Bienvenidos, queridos amigos del Rincón de Grendel. Hoy vamos a hablar de algo en conclusión. Ya se ha hablado mucho del beso de Rubiales, la actitud de los unos, los otros, etc. Y yo voy a dar mis conclusiones, que creo que es el trasfondo importante que tenemos que analizar, mucho más allá de un simple beso, que sinceramente quien vea acoso, agresión en eso, es crea un poco enfermo mental. No quiero utilizar esta palabra, porque es muy fea, pero solo corresponde a una proyección de la sociedad enfermiza que estamos atravesando, sobre todo en estos últimos tiempos. Sociedad enfermiza también al respecto de este feminismo rancio que está desde luego encabilitando el mundo y separando a hombres y mujeres por momentos. Entonces vamos a ir a las conclusiones, que son las que quiero establecer en ese trasfondo sociopolítico más sociológico que otra cosa, pero también con la política de por medio, os podéis imaginar por dónde voy. Lo primero de todo, por supuesto que la acción del tal Rubiales no está bien, etc. Pero creo que en un momento dado, la chica esta, la Jenny o como se llame, dice que no ha pasado nada, se ríe, se tatúa, no sé qué, no hay verano sin beso, etc. Y acá ya un poco lo que no había, es decir, ni ella misma se había dado cuenta que pasaba seguramente hasta que le encabritaron. Este hombre le pide a esta chica que lo haga por sus tres hijas, el declarar junto con él, digamos que no ha pasado nada. Ahí empieza la maldad de esta gente, ni aún pidiéndole este Rubiales, que sea como sea un mafiosete o lo que sea, pues seguramente también con la Supercopa Arabia para pencar pasta con su amiguito Piqué, el listo de la clase, un listillo. Y entonces creo que le pide que salga, digamos, a comentar que no ha pasado nada, por decirlo así de una manera llana y directa. Y esta niña, o esta chica, o este chique, o como la queréis llamar, la tal Jenny, ni por esas ni por las tres hijas de Rubiales es capaz de salir para desmentir que ha pasado algo, que no es ni agresión ni nada. Luego se desmienta a sí misma y ahí empieza todo el jaleo. Vamos a las conclusiones que son curiosas e importantes. Lo primero de todo, no me queda ninguna duda, por si no lo había visto, que el feminismo realmente es una plataforma dañina, es el lobby, es el establishment feminista, y que ha llegado el fútbol. Y me parece casi que el fútbol, aunque no lo sea de esta manera, es una proyección camuflada de ese feminismo, incluso en la sociedad, a través de ese fútbol. O por lo menos lo han hecho sentir así. Porque si yo no sabía lo que era este feminismo, y una plataforma política casi sindical para reclamar no sé qué cosas, lo han hecho a través del fútbol. Ahí se ha demostrado cómo son los políticos de chaqueteros, por si acaso también me quedaba alguna duda. Y yo no soy de izquierdas, de derechas, ni soy de nada, porque es que sinceramente me da igual. Pero se ha visto que la izquierda, a través de un tal Pedro Sánchez, un chaqueterillo, un mercenario total y absoluto, un mentirosillo, que se cree que a través de una sonrisa conquista a la gente y cosas de esas, me parece. Se le ha visto ya no solo el plumero, que mucha gente lo había visto antes, pero yo lo tenía que corroborar. ¿Cómo lo he corroborado? A través del fútbol. A Yolanda Díez, esta, o Díaz, como se llame, una desesperada, una oportunista, con esas caras que pone casi de desquiciada. Y por supuesto que no falta la tal Montero. Pero mientras de izquierda se ha pronunciado, que Rubiales lo había hecho muy mal y que es una agresión y que es casi un violador, por un piquito de mierda, de nada, los de la derechita, calladitos, ¿dónde está el macho cabrio español abascal? ¿Dónde está la tal Ayuso? Que siempre comenta de todo, ¿dónde está el tal Almeida? ¿Dónde está el tal Fijo? No, calladitos como putos, o como putas, o como putes, como queráis. Entonces ahí se ha visto la gran mentira política, unos por acción, otros por omisión, todos a conveniencia y para que siga. Esa cosa llamada feminismo, la izquierda, bien que lo aprueba, a mí me da bastante asquite esa postura, y los de la derecha, que nadie comenta, calladitos como putes. Voy a decir de esta forma para englobar todo e ironizar un poco al término de esto. La tal Jenny, las Jennys, las voy a llamar las Jennys. ¿Sabéis que hay las Karens en Estados Unidos? No sé si en Inglaterra también. A cualquier tipo de estas féminas agresivas se las denominan Karens, la Karen de turno, ¿no? Pues yo la voy a llamar las Jennys, porque no solo es la tal Jenny que se ha visto lógicamente encabronada, encabritada por esa presión política feminista, y luego ha hecho lo que ha hecho, de decirse, empezar a atacar, o lo que sea de tal Rubiales, que no me cae bien ni nada, eso no os da igual. He dicho que no iba a hablar de esto. Pero ahí están las aristas y lo que viene de todo esto. Por una parte, los políticos mentirosos, estas feministas empoderadas, engreídas, niñotas engreídas, que han ganado un campeonatito del mundo de fútbol, o vamos a hacer un campeonatito del mundo del fútbol, que sinceramente no pasa de torneo de barrio masculino, de juveniles, en cualquier barrio español, o inglés, o donde queráis decirlo. No os vengáis tan arriba que el fútbol femenino tampoco es gran cosa, pero entiendo que lo han ganado, y aun con un viaje pagado por Rubiales a Ibiza, aun con 250.000 euros cada una de premio, más de 40 millones de las antiguas pesetas, por dar un campeonato del mundo, que sinceramente es que no sé ni de lo que se trata, pero creo que en España e Inglaterra de la final ni chutaban a puerta prácticamente, ¿no? O sea, no sé qué estáis viendo en el fútbol femenino, que no digo que esté mal, cuidado, pero hay un trasfondo para mí que quieren ser un poco como hombres, y así están actuando, como los nuevos machos, estas feministas, ¿no? Y vamos a esas conclusiones. Ni pidiendole Rubiales que por sus tres niñas lo hiciera, esta Jenny ha sido capaz de regular, es más, ha atacado con sus Jennys de fondo, presionándole con ese lobby mediático feminista, que también ha hecho lo suyo. Ni siquiera por tres niñas, que van a tener toda la presión futura del mundo, así como la misma Jenny, las mismas Jennys, son tan poco listas, que ni por tres niñas, que ya es bastante, podrían haber reculado, no atacado, para que esas niñas en un futuro no sufran todo lo que van a sufrir, de bullying, de moving, de lo que sea, las niñas de Rubiales me refiero. Las mismas Jennys y la propia Jennys se han metido una presión de por medio que van a ser también enjuiciadas, criticadas por muchísima gente. En vez de apaciguar los ánimos, acallar cualquier cosa, que las aguas siguieran su cauce, bien que han atacado a este hombre y se las va a recordar más, sobre todo a la Jenny, la del beso, como a Amaral por su desnudo, recordéis que hace poco lo hizo, se la va a recordar más por el desnudo y esa patraña que hizo neofeminista delante de todo el mundo en un escenario, enseñando cacho, que es lo que le gustan hacer las mujeres, se la va a recordar más por eso, como a esta Jenny, por el beso y por todo el lío que montó, en vez de recular o no atacar, por lo menos, de esa forma. Más conclusiones, que es lo importante. Yo le diría a estas mujeres, no soy nadie para decirlo, pero con la cantidad de niñas, chicas, mujeres que han sido agredidas, violadas, etc., como a través de un simple piquito de mierda, producto seguramente de la euforia, os está riendo de niñas, mujeres, chicas, violadas, agredidas, maltratadas, insultadas, incluso asesinadas a través de los hombres, os está riendo de ellas. Por otra parte, lo que está traiendo este feminismo, a través de ese fútbol, como hemos dicho, también es la quiebra, la fractura en la sociedad de mujeres y hombres. Al final, nos haremos todos de otro bando, dicho entre comillas, y los hombres se acabarán amando a los hombres y las mujeres a las mujeres, como ya están haciendo, como producto de esa moda asquerosa llamada feminismo, que se está malinterpretando y donde la mujer está dejando de ser mujer. Esa es otra gran conclusión, no fracturéis más la sociedad, porque esta tía lo que está haciendo es que a través de ese feminismo rancio se esté fracturando y los hombres y las mujeres estemos realmente dejándonos de comunicar. Yo lo estoy viendo por muchas partes. Y como los hombres, estamos teniendo miedo de decirles algo a cualquier mujer. Y ahí vamos a hablar de las mujeres de bien. Estas feministas también están haciendo daños a las mujeres de bien. ¿Dónde quedan? ¿Dónde están? Que me presenten alguna, por Dios santo. Esas mujeres de bien, que están hartas de vosotras, muchas de ellas también, y sois ridículas para ellas, estáis haciendo daño, porque los hombres ya no sabremos cómo interpretar, a qué mujeres poder conocer, tratar, de qué forma, y tenemos que guardar nuestras palabras, no poder decir nada porque ya no sabremos quién es la buena y la mala, por decirlo de alguna manera, porque con cualquier palabra igual también las estás agrediendo, acosando, y no las des dos besos, que serás entonces un potencial violador. Esas son mis pequeñas conclusiones del daño que está haciendo este feminismo rancio, cómo los políticos son los mentirosos a conveniencia, absolutamente, y cómo la izquierda está sacando rédito de ese feminismo. Sánchez realmente me ha parecido un perro flauta de verdad, nunca lo había llamado, pero me lo ha parecido de verdad, y ya la día cesta en las monteros, dos atacadas de la vida, un asco. La presión que se está metiendo la propia Jenny, las Jenis, que se las recordará más por los sáraos que están metiendo, que ya se intentaron cargar a Vilda, y ahora van a por Rubiales, un lanchamiento social, una caza de brujas, precisamente producto de unas brujas empoderadas, engreídas y niñatas como son ellas. El daño que se está haciendo a tres niñas en un futuro, las hijas de Rubiales, que lo van a sufrir, seguramente, por vuestra mierda de golatría, y por otra parte, cómo estáis fracturando al hombre y la mujer en la sociedad a través de ese feminismo asqueroso, cómo se esté riendo de esas niñas, chicas, mujeres maltratadas verdaderamente, pasando por encima, como si fuera un tranvía llena de feministas, aplastando cualquier cosa a esas mujeres de bien que ni siquiera los hombres vamos a saber distinguir. Un abrazo, queridos amigos. ¡Gracias!